Nos ubicamos a la altura del kilómetro 56 sobre el tramo carretero Cintalapa, límite de estado con Oaxaca. Y es que antecito de las 6 de la mañana de este día miércoles 20 de diciembre, se reportó un aparatoso accidente en este punto. Vemos un remolque bastante dañado, vemos unidad de protección civil, elementos de la policía federal y una camioneta bastante dañada. Es una camioneta de lujo, color gris oscuro, marca Chevrolet tipo Captiva, que quedó así como usted lo ve en pantalla, bastante dañada a orillas de la carretera. Y es que específicamente en este punto se impactó esta camioneta con el remolque que ya le mostré. Se ignora si el vehículo que jalaba el remolque no tenía señalamientos o se ignora que fue lo que pasó. Pero vemos en las imágenes del heraldo de Chiapas como quedó tan dañada esta unidad. Arriba de la ambulancia de protección civil son dos personas a la tercera edad que están siendo atendidas por los paramédicos. No hay personas de gravedad, pero sí están accionados. Afortunadamente están con vida y están narrando qué fue lo que sucedió. Están en espera de que venga personal de servicios periciales o de las grúas para que haya levantamiento de las unidades. Por el heraldo de Chiapas, Marco Ramos.